Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Vega explota contra periodista luego de que aseguraba que estaba lesionado. Las redes explotaron luego de que se rumoreara un bajo rendimiento de Alexis Vega con Toluca por una aparente lesión. Sin embargo, todo ardió al confirmar que el jugador mexiquense se encuentra al 100% y que podrá seguir sumando minutos en la Liga MX. Vega ha incrementado su participación con los choriceros en el torneo clausura 2024 de los 19 minutos que jugó en su debut ante León, luego 45 contra Necaxa, 82 con Rayados y finalmente los 90 que sumó en el triunfo sobre Santos Laguna el pasado miércoles. Adicionalmente, todo apunta a que vuelva como la figura estelar en el duelo contra Tijuana el próximo fin de semana, pero una especulación hizo dudar sobre el momento de Alexis, pues se acuerda a un aparente problema en su rodilla. Información que se reveló en X, pero el mismísimo Vega fue el encargado de desmentir el rumor. El propio Alexis Vega respondió a un periodista que indicó que el delantero no se encontraba en buen estado, a lo que el jugador dijo, Ya deja de inventar cosas, yo físicamente estoy muy bien, escribió el ex Chivas. El trajín de la actual fecha doble ha impactado en el cansancio de los planteles de Liga MX, como en el Escarlata, que además acumula ya 6 partidos de visita en el torneo, lo que complica la recuperación por los viajes. Sin embargo, Alexis no tiene complicación alguna para seguir sumando minutos con los diablos. Por otro lado, en pleno rumores de salida, el cariñoso descargo de Thiago Volpi a la afición, pues luego de su anotación y de los 3 puntos obtenidos por su equipo, el guardameta fue el protagonista de un curioso momento. Tras ser entrevistado por el sitio oficial, tomó el micrófono y le gritó, Los quiero mucho, los quiero mucho, a la afición que celebraba el triunfo en las gradas. Esta situación se da en el marco de un clima tenso entre el brasileño y los simpatizantes de los Diablos Rojos, quienes han cuestionado su rendimiento e incluso pedido la salida del portero del club. Cabe recordar que hasta hace dos jornadas, Volpi llevaba 16 juegos consecutivos encajando goles. En un intento por comenzar a recomponer ese vínculo, el guardameta lanzó ese grito y también se expresó sobre lo vivido. Necesitábamos la victoria, sabíamos que estábamos en deuda con nuestra afición después del último partido, manifestó el experimentado futbolista, en referencia a la eliminación como local ante Herediano. Le doy gracias a Dios por este gran triunfo, me voy contento por el gol, por la victoria y por salir con la portería en cero, concluyó el arquero, que mantuvo su segunda valla invicta consecutiva tras también no recibir tantos en el compromiso de la jornada anterior contra Rayados de Monterrey. El contrato de Thiago Volpi vence a mediados del presente año y hasta el momento no hubo contactos por extender el mismo, por lo que todo parece indicar que el portero transitaría sus últimos partidos con la playera del deportivo Toluca. Ya por último, ya es parte de la historia del Toluca, Thiago Volpi logra una insuperable marca. La victoria 1-0 sobre Santos le dio un respiro muy grande a Toluca, con este triunfo suman 13 unidades y quedan a 6 de líder. Con el gol de penalti, Thiago Volpi llega a las 10 anotaciones desde los 12 pasos y superó a Fabián Nestai como el segundo en la historia de los Diablos Rojos. Al portero brasileño aún le queda un peldaño para quedar en lo más alto. José de Tordino Cardoso es el máximo anotador de penaltis en Toluca por torneos cortos. El paraguayo tiene 26 conversiones. Este logro posiciona a Thiago Volpi como uno de los jugadores más importantes en la rica historia del equipo de Escarlata en la Liga MX, pero aún no sabemos si podrá ir por el récord absoluto, ya que todavía no ha renovado su vínculo. Está claro que los hechos ocurridos tras el partido contra Herediano marcaron un antes y un después en la relación entre Toluca y Thiago Volpi. El portero fue apuntado por hacerles gestos a los aficionados que le reprochaban al equipo la eliminación. El roce continuó en las redes sociales. Esto motivó a que el portero haga un descargo. Las actuaciones recientes de Thiago Volpi dejan a las claras porque Toluca debe renovarle el contrato. Recordemos que el brasileño tiene vínculo hasta el 30 de junio y es considerado uno de los referentes de la actual plantilla. Tras el conflicto, el guardameta asumió la responsabilidad de liderar y a fuerzas de resultados logró torcer la muñeca. Un portero con su experiencia no se consigue fácil. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.